Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Hoy vamos a cubrir la actualización de la versión global, que es básicamente lo mismo que os conté el otro día, la actualización de la versión japonesa Pero en inglés y en muchos casos en castellano, lo cual es bastante mejor Así que vamos para allá, vamos al lío, vamos a ver qué es todo lo que tenemos que hacer en esta actualización Que no son pocas cosas, algunas de ellas, recordad que siendo una actualización o una celebración, mejor dicho, de un mes Tener en cuenta que todos los festivals duran un mes, pues es algo que va a entrar dentro de un par de semanitas, ¿no? Como siempre Así que vamos para allá, vamos al lío, nos vamos a encontrar absolutamente todo Primero, nuevo héroe Merlin, que está muy rota, o sea, este personaje la verdad es que es un cachondeo De nuevo tengo pequeños problemas con el hecho de que este tipo de personajes salgan así Y es que a nivel 1 haga una cosa, que a nivel 3 haga muchas más cosas, que a nivel 5 haga muchas más cosas y a nivel 6 más A mí, no me gusta, pero bueno, no deja de hacer que el personaje sea mucho más interesante, por supuesto Pero ya lo han hecho con Reinhardt, justo después con Merlin, espero que no se vuelva algo muy común Hasta la fecha esto había pasado, no, pues a nivel 6 estunea, o a nivel 6 hace algo Pero es que esto no es que sea un poquito más, no es que añade algo más de daño Es que hace cosas muy locas esta Merlin 6 de 6, de verdad, o sea, tenedlo muy en cuenta Así que un personaje que dupeado es mucho más interesante que muchos otros, vaya Pero bueno, nuevo contenido de historia, nuevo contenido de pago, como siempre, que os gastéis dinero, que os compréis muchas cositas Y la CoinShop, he preguntado, porque yo esto no lo sabía Si tanto el Meliodas morado como la Elizabeth amarilla habían aparecido como personajes para comprar de esta CoinShop Me han dicho que no, espero que en algún momento acaben apareciendo Sí que es cierto que lo más normal es que si en algún momento aparecen sea durante uno de esos festivals especiales Donde estén los personajes en cuestión, estén Meliodas, estén la Elizabeth Espero que en algún momento entren porque, bueno, me interesaría bastante comprarlos por obvias razones Sobre todo a la Elizabeth, que no la tengo Pero bueno, nuevos 7 artefactos, el cual podemos conseguir simplemente jugando los eventos de esta celebración Así que se celebra Y también dos nuevas reliquias La reliquia que te va a hacer mucho más fácil lo que sería el ciervo Y también la reliquia de Cusack, que a lo mejor lo hace medianamente jugable Que todo el mundo dice que este personaje es muy malo o muy mediocre Para lo que es habitual en un personaje festival Que si no se usa, que si no sé qué Así que yo personalmente me alegro ¿Lo usaré? No lo sé, de momento no lo creo Bueno, también es cierto que no puedo hacerle la reliquia Si no consigo cierto personaje del banner de hoy Pero bueno, sin más Continuamos, tema bundles, esto no nos importa absolutamente nada Mejoras de calidad de vida que comenté ya en el otro vídeo Así que tampoco son especialmente importantes Las vamos a dejar por aquí Y nos vamos ya directamente con los nuevos eventos Primero, login Los tres primeros días nos vamos a llevar 60 diamantes Lo cual está de locos Y durante el resto del login acabaremos llevándonos un total de 150 diamantes Y todas las recompensas que estáis viendo por aquí En general está brutal Obviamente es algo que se agradece Y más teniendo en cuenta que Sobre todo últimamente Entre el banner de Zonar, el banner de Recero y tal La mayoría de nosotros y nosotras hemos tenido que sumonear demasiado Pero bueno, no pasa absolutamente nada Es normal Y ellos lo saben y nos han querido recompensar Con unos cuantos diamantitos Para que podamos sumonear más relajados Así que, perfecto Por otro lado, misiones del evento Misiones que yo ya he completado Estoy bastante contento Hoy como me he levantado bastante prontito Ya he podido completar todas las misiones Porque la única misión Que no puedes hacer el día de la actualización Como tal que sería hoy Sería la de hacer dos veces la masmorra del Fuertes Ordres Que cuesta una de esta mina Porque recordad que es diaria Pero como me he levantado prontito He podido hacerlo de open Y ya tengo los tickets Así que hoy tiraremos los tickets Vaya, o sea que maravilloso Evento de darle vueltas a las cartitas Como siempre cuando encontremos la recompensa principal Podremos pasar directamente a la siguiente Y las cartitas O lo que sí, la bolsa de cartas La vamos a poder sacar de todas estas stages Que si Many Stages Que si Fuertes Ordres Boss Battle Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a poder conseguir 25 al día Y también podremos conseguir 3 de la Coin Shop No hay ningún tipo de prisa Esto lo vais a poder farmear con toda la calma Así que no os volváis locos Obviamente conseguir las 25 diarias Y ya está ¿Qué podemos conseguir de este evento? Pues lo que estáis viendo por aquí 3 de las cartas del nuevo send de artefactos Y también todas estas recompensas Entre ellas 3 tickets SSR Y unas cuantas recompensas más Pero sobre todo los tickets Que en este caso Si sacamos algún que otro Arbus La verdad es que se agradecería Pasamos con el Final Boss Hawk O Giant Boss Hawk Como lo queráis llamar El boss es súper sencillo Estaleas un par de turnos Y le tiras 4 habilidades y lo matas Súper, súper fácil también Y estas son las cositas Que vamos a poder conseguir Por superación Hacerle un total de 15 veces Esos 5 diamantitos Y luego las cosas de la tienda 4 skins Las cuales la mayoría de vosotros ya tendréis A mí me faltan 3 Lo cual, pues bueno Dice mucho del tiempo que llevo sin jugar Y las otras 2 cartas del send de artefactos Que nos faltaban Así que, perfecto Esto sería lo de la pantalla de 1 de Stamina Lo que vamos a poder conseguir Dependiendo del día Pues tendremos un drop u otro No hay mucho más que mencionar Luego tendríamos por aquí La recompensa de los capítulos Que esto también es súper, súper nice Porque al final son 25 diamantes totalmente gratis De hecho, mirad ahora mismo que los voy a recoger Es muy sencillo Nos venimos aquí A lo que sería la pestaña del evento Evento de superación Y hacemos pum 5 diamantes Y hacemos pum 5 diamantes Y así, pues sacamos 25 diamantes totalmente gratis Es que de verdad No sé, esta actualización La verdad es que generosa es Yo por lo menos me alegro bastante Que por cierto Los diamantes del Final Boss Del Final Boss Ariel Los repartirán seguramente mañana Así que Vamos a tener que esperar un poquito más Para obtener ese multi extra Pasamos con el Lucky Back Ticket Ya sabéis que de aquí Si tenemos mucha suerte Podemos llevarnos 25 diamantes 3 de estas Lucky Back Son gratis Y otras 3 Las tenemos que pagar 2 de ellas ya se pueden conseguir Una en la Coin Shop Y otra del Push Reward Que esto es del propio Ventito Como tal Súper, súper fácil Vaya Y aparte Podremos conseguir una más El día 10 del 10 Así que vamos a tener que esperar Un poquito más Para conseguir la tercera Free to Play Si abrimos las 6 Tendríamos 10 diamantes Lo importante es Abrir 3 Y que en las 3 Haya 25 Sería un detalle La verdad Así que sin más Recordad que una está en la Coin Shop Bastante importante El tema del King El tema de Swapear ítems Y demás Y llegamos a lo importante De la actualización ¿Vale? Esto me asusta Eh Hemos visto esto Y esto ya lo vimos en su momento Que era muy pero que muy bueno Y está muy bien ¿Qué es lo que pasa? Que si bajamos un poquito más Vemos cuáles son Las Las ventajas Y las bonificaciones Como tal del evento Las típicas ventajas Que por norma general Lo que pone es esto Que empiezan un día Y acaban otro ¿Cuál es el problema? Aquí estamos viendo lo típico Que si entrenar héroes Te sale más Más probabilidad de super éxito Tal Lo que sea Que si Puedes repetir una vez En la historia Si mueres Puedes repetir Sin gastar diamante El problema Es esto No sé Espero seriamente Que esto No sea algo temporal Porque me parece Una mecánica demasiado buena Y tal Lo que han dicho Es una mecánica Que quieren Que se quede implementada De igual manera No sé por qué Lo han puesto aquí Como si fuese algo temporal Esperemos que no Pero De igual manera Lo hemos visto aquí Y nos ha asustado un poco Y aparte Algo nuevo Que en la cueva de entrenamiento Vas a conseguir Mayor probabilidad De cajas doraditas Así que Sin más Está bastante interesante A ver si me pongo a darle caña Que tengo como 14 piedras Acumuladas Nuevo Hawk Pass Como siempre No hay mucho más que mencionar Las cosas que puedes comprar El furro este Del Del este ¿Cómo se llama? Del frail Que a ver si me sale Y le compro la skin Le compraría también A la Jormund Si es que tengo El dinero para El dinero Los puntos para todo A ver si tengo suerte Y lo puedo conseguir rápido Y poquito más No hay mucho más Nuevo Battle Event Y ya estaría La actualización está muy bien De verdad El banner es una locura Viene increíblemente bien Para cualquier persona Que lleve tiempo Sin jugar Como yo Necesito a Argus Necesito a Skadi Necesito a Jormund Necesito a Freyr Necesito a la Merlin de verano Y bueno Los festival Están muy bien Excepto la Merlin chiquita Que todo el mundo Le mete un Le mete un Un flame A la Merlin chiquita Que no sé ni por qué La verdad Porque Personajes buenos Igual Entiendo que es que No se usa tanto Pero bueno Si La mayoría de gente No quiere que salga La Merlin chiquita En fin Por lo pronto Yo me despido por aquí Me voy a poner a sumoner Ahora mismo ¿Por qué? Porque estoy en directo Así que si no te quieres perder Este tipo de cosas Recuerda que tienes Los enlaces en la descripción Por las mañanas Directos de De lo que sea De Grand Cross De De Ancient Impact Tabor of Fantasy Etcétera Y luego por las noches Directos random Ya veremos de qué Vendo anime a veces O viendo anime la mayoría De las veces Y a veces pues con otras cosas Hoy de hecho Quiero jugar al Bueno del Overwatch Nada más Me despido por aquí Me voy a poner a sumoner Hasta luego Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.